Podríamos preguntarnos si es posible un sistema de salud justo. Cuando hablamos del sistema de salud, estamos hablando de una entidad en la cual la sociedad se compromete con los individuos que forman parte de ella, para proporcionarle todas las condiciones para desarrollarse. Entonces, ¿cómo es posible que una sociedad proporcione a todos los individuos que forman parte de ella la posibilidad de desarrollarse cuando las posibilidades de desarrollo son infinitas? Esa sería la pregunta. Muchos la responden diciendo que cada uno se arregle como pueda. En realidad, esta es una respuesta que carece de lo que podríamos llamar solidaridad, en el sentido de que todos somos responsables por todos, que nuestra vida no puede ser plena, si la vida social no es plena, en realidad no nos podemos desarrollar como individuos libres, por ejemplo, en una sociedad donde no hay libertad, donde los demás no son libres. En este sentido lo mismo, no podemos ser saludables, no podemos vivir saludablemente en una sociedad contaminada, en una sociedad donde hay pobreza. Es decir, pobreza en el sentido de que la gente no puede llegar a obtener o a vivir con las condiciones mínimas de vida que le permitan vivir como seres humanos. De modo que, ¿cuál es este sistema de salud en el cual podemos lograr planificar la vida de los hombres? Es decir, tiene que ser un sistema que abarque a todos los de la sociedad, que todos estén abarcados y del cual todos seamos responsables. Podríamos llamar a este sistema un sistema de salud pública. Es decir, la salud pública es precisamente ese lugar donde la salud, la vida saludable de las personas, es cuidada públicamente. Es decir, por todos los hombres que forman parte de esa sociedad. Todos los individuos, entre comillas, que forman parte de esa sociedad y por la sociedad en pleno. Pero esta salud pública no es meramente una salud que se va a ocupar de cuestiones epidemiológicas o de prevenir algunas epidemiologías determinadas, sino que se debe ocupar de todas estas problemáticas que ya se han vuelto casi crónicas en la sociedad, por las cuales los seres que forman parte de esa sociedad, los seres humanos que forman parte de esa sociedad, no pueden desarrollarse. Como son, por ejemplo, la pobreza, la falta de alimentación, más que la falta de alimentación, el hambre, que ni siquiera tienen la posibilidad de sobrevivir. El hombre no debe buscar sobrevivir, por supuesto, pero si no come, si no tiene una casa, si no tiene lugares de esparcimiento, si no tiene tiempo libre, si no tiene trabajo, es imposible que viva sanamente. De modo que una salud pública debe ser, por supuesto, debe ocuparse de cuestiones sanitarias, pero además debe ocuparse de crear condiciones de vida para que los hombres puedan vivir bien.